este video es una respuesta a Daniel de como colocar estampados ya lo tengo pero creo que lo perdí y lo voy a volver a hacer en la ficha insertar estampados aquí es colocar estampados o editar picamos en editar en este cuadro buscamos crear nuevo estampado le damos un nombre foto o lo que sea de televisión o lo que tengan ok y en buscar buscamos el archivo donde lo tengamos vamos a buscar una foto no se cual será la foto la que sea abrir y ahí está ok y en de nuevo en estampados la ficha insertar estampados colocar estampado y colocamos un cuadro modificar al seleccionarlo lo podemos hacer más grande modificar aquí está el estampado no se ve vamos a ponerlo en fino y en realista y ahí está el estampado y terminamos este video salimos continuamos con el capítulo de respuestas a sus preguntas nos preguntan sobre textos modelados en la ficha texto modelado damos un clic ahorita lo voy a guardar nos pide el nombre la familia en Cancún ok hay que seleccionar un plano de trabajo seleccionar un plano ok seleccionamos el plano mostrar y en texto volvemos a escribir el texto Cancún ok lo colocamos y y ahí quedó un texto resaltado en tres dimensiones y se puede cambiar seleccionándolo podemos cambiar el material aunque este Revit 14 es un poco diferente que el 2013 mejor regresó casi al a los orígenes seleccionamos el material ok y listo y para cambiar el texto en editar tipo aquí la profundidad tiene 150 vamos a darle 300 aplicar y así se hizo más grueso seleccionamos editar tipo tiene letra areal de 600 milímetros lo aplicamos y vamos a ponerle sans sans no me acuerdo lo demás de 1000 ok aquí buscamos el tipo de texto el que quieran buscarle este no es bueno vamos a ver y le doy 1000 ok ya lo cambio vamos a buscar otro ya se quise era sans cómic no lo tiene el 2014 no tiene más pues hay que los cidas antes aplicar ok y ahí se va buscando el que quieran y terminamos este video salimos y si no Gracias.